Así es, en este momento nos encontramos en el Consejo Nacional Electoral, donde la presidenta Tibisay Lucena se dirige al país. Por ello, compartimos con ustedes la información que desde este lugar se genera. Pueden entonces observar cómo ya se acerca hasta este lugar para ofrecer un balance del trabajo que se ha estado realizando durante estos días. Recuerden que ya este fin de semana finalizó el proceso de validación de los partidos y también la inscripción de los aspirantes a constituyentes. Por eso compartimos con ustedes la información desde este lugar. Buenas tardes. A continuación, palabras a cargo de la ciudadana Tibisay Lucena Ramírez, presidenta del Consejo Nacional Electoral. Muy buenos días. La Junta Nacional Electoral en el día de ayer estuvo trabajando arduamente y quiero compartir con todos y con todas el resultado de los avances que tuvimos, grandes avances que tuvimos en el día de ayer. En primer lugar, quiero decir la cantidad de inscritas e inscritos que tenemos en el sistema. De las inscripciones territoriales tenemos 19.876 y quiero destacar de esta cifra y de ambas cifras un aspecto muy importante que tiene que ver con la participación. En primer lugar, hemos tenido inscripción, hemos tenido inscripciones que se pueden llamar récord para este tipo de actividad. Es decir, en un promedio nacional, para la elección territorial, promedio nacional, tenemos 828 candidatas y candidatos. El Estado, por supuesto, como todo promedio, no es homogéneo, pero sí podemos decir, por ejemplo, el Estado que más candidatos y candidatas se inscribieron es el Estado Miranda, con 4.186. Y en segundo lugar, el Estado de Aragua, con 2.050. El Estado que menor cantidad de candidatos y candidatas tiene es el Estado Vargas, con 269, que también igualmente es una cantidad bastante alta, porque recordemos que en el aspecto territorial hay dos cargos elegidos en el Estado Vargas. Es decir, estamos sorprendidos, debemos decirlo, y sorprendidas de la cantidad de inscripciones que tuvimos en estos días de preinscripción, de inscripción de precandidaturas para la Asamblea Nacional Constituyente. Quiero decirles también, asimismo, las estadísticas de lo que fue la inscripción del sector sectorial. Y aquí también es muy interesante y consideramos que era muy importante compartirlas con el país en detalles. Son 35.438, es decir, una cantidad, recuerden que tenemos en la territorial 364 cargos de elegir y 173 en la sectorial. Con menos cargos de elegir hubo prácticamente el doble de inscritas e inscritos. En el sector campesinos y campesinas, pescadores y pescadores, se observan en la base de datos 2.008 inscritos e inscritas. Para las comunas, consejos comunales, 9.045. Empresarios y empresarias, 1.196. Estudiantes, 2.778. Pensionados y pensionadas, 5.073. Personas con discapacidad, 1.458. Y trabajadoras y trabajadores, 13.880. Para un total, como dije, de 35.438. Quiero destacar, simplemente, algunos datos interesantes. Por ejemplo, del sector campesinos y campesinas, los estados que más postulaciones tienen son Araguas, Varinas, Guarico, Lara, Miranda y Portuguesa. Con más de inscripciones. Para el sector de consejos comunales, el estado que más tiene es el estado Miranda, con 1.521. Y el estado, le sigue el estado Aragua. Para el sector de personas con discapacidad, los estados, bastante parejos, pero el estado que más tiene es el estado Zulia y el estado Yaracuy. Para el sector de los trabajadores, tenemos la mayor cantidad de inscritos, están en el distrito capital, están en Miranda, de nuevo, y que son los más altos, y luego les seguiría Lara, Mérida y, por supuesto, Zulia. Es decir, hay una gran, hubo una gran afluencia de personas que se identificaron con algunos de los sectores, y en el caso de los trabajadores y trabajadoras, también con algunos de los subsectores, y acudieron a la inscripción de sus candidaturas. También es importante decir que de los grupos de electores y electoras, también hay un número muy importante, que hay que decirlo, fue sorprendente, porque en los últimos años, de las últimas elecciones, no habíamos tenido un número tan alto como este. En total recibimos 97 solicitudes de denominaciones, de las cuales ya están aprobadas 67, o ya fueron aprobadas 67, y 30 fueron negadas. Ahora, quiero dar un dato que en mi caso particular me resulta tremendamente importante, y es este. En la elección sectorial, 13.575 hombres se inscribieron como candidatos o candidatas en este sector, en este tipo de elección, en la sectorial, es decir, el 38%. Y 21.868 mujeres se inscribieron, pusieron su nombre allí, manifestaron su deseo de participar como candidata. 21.868 mujeres, lo cual resulta el 62%. Por supuesto, el país entero sabe cuál es mi posición en relación al género, eso cuando vemos los números me llenó de gran alegría. En la territorial, de los 19.876, se inscribieron 12.382, lo que representa el 62% de los inscritos, y se inscribieron 7.494 mujeres, que representan el 38% del total de las inscritas y de los inscritos. Así que esas son parte de las noticias importantes, de los datos importantes, que nos pareció fundamental que debía compartirlos con el país. Algunos recordatorios. Tenemos, quiero recordarles que, todo ese caudal de venezolanas y de venezolanos, que están aspirando a ser candidatas y candidatos, deben iniciar su recolección de firmas, y las planillas las pueden bajar en la página del Consejo Nacional Electoral, en donde deben recordar que tienen estas planillas, modalidad territorial, que es el 3%, tienen la planilla sectorial también, y debemos recordarles que deben llenar los datos correctamente, fijarse que ponen su nombre, el nombre de la persona por la cual se va a recoger la firma, digamos, tengamos todos los datos correctos. También en la página del Consejo tienen la planilla para los grupos de electores y electoras, que también, una vez ya solicitados y aprobada la denominación, deben recoger las firmas, ese respaldo de firmas, como grupos de electores y electoras, esa también está en la página del Consejo Nacional Electoral. Todos los recaudos de la elección, tanto territorial como la elección sectorial, deben ser entregados en las juntas municipales del 6 de junio al 10 de junio, y deben recordar que deben llevar sus recaudos completos, todos los requisitos que ha solicitado el Consejo Nacional Electoral, las planillas en físico de la firma, el CD donde tienen las firmas también allí digitalizadas, y todos los otros requisitos que están allí, entre los cuales está la autorización de los representantes legales para la presentación de la postulación, son planillas que pueden bajar de la página del Consejo y simplemente llenarla la declaración jurada de residencia, que también la deben llevar llenada y firmada, y la declaración de no poseer otra nacionalidad, que también la pueden bajar de la página del Consejo Nacional Electoral, y llevarla a la Junta Municipal, que le corresponda entre el 6 y el 10 de junio, debidamente llenada y firmada. Tenemos también en la página del Consejo Nacional Electoral, ya colgada, todo lo relacionado con lo que son la elección de los constituyentes indígenas, que como recordamos y sabemos son 8, estas se van a dar de acuerdo a sus usos y costumbres, así que de todas maneras aquí tenemos, hemos puesto el acta de la Asamblea Comunitaria, que a partir del día lunes se deben estar dando en todas las regiones y en todos los sitios que quedaron establecidos. Finalmente, quiero compartir con ustedes también que luego de muchísimo trabajo muy serio y con gran responsabilidad la Junta Nacional Electoral decidió presentarle mañana al Consejo Nacional Electoral ya la fecha definitiva de la elección. Debo recordar que, como lo habíamos dicho, que habíamos considerado en algún momento hacerlas territorial y sectorial separado, pero en el día de ayer llegamos a una única fecha que es la que vamos a proponer al Consejo Nacional Electoral para su debida aprobación y esta fecha que vamos a proponer es el 30 de julio. Habrá elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente para las dos modalidades, tanto para la territorial como para la sectorial. Muchísimas gracias.